Con una masiva participación por parte de las Madres Ocañeras, Azucápte de San Jorge realizó el último bingo social y cultural en el marco de la celebración del Día de la Madre. Varias mamás nos acompañaron desde las instalaciones del canal comunitario, con quienes se compartió una noche amena, llena de tensión y mucha alegría. Hoy con toda la energía y con toda la actitud en este bingo social y cultural de Azucápte de San Jorge nos acompañan las reinas de la casa en nuestras instalaciones. Bueno, voy a saludar por acá rápidamente a la señora Melania Claro que nos acompaña desde el barrio Tejarito. Qué gusto tenerla por acá. El gusto es mío, de estar aquí acompañándolos y que nos estén aquí reunidos. Ser madre es muy importante porque los hijos le alegran la vida a uno, le alegran la casa. Escuchar el ruido de los hijos en la casa es lo más importante. Amanecer y verlos ahí, verlos crecer. Lástima que crecieran. Pero no, lo más importante de ser madre es tenerlos ahí. En esta oportunidad Azucápte de San Jorge complació a las mamás con una noche engalanada con su belleza y con la interpretación de varios artistas musicales. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Oh si, ah va, piensa que este amor no te conviene, pero estoy aquí para convencerte y déjame robarte otro besito sin pensar. Aquí solo importa nuestro amor, te quiero, amor prohibido murmura por las calles porque somos de... Por supuesto la noche estuvo cargada de premios y las mamás desde casa y desde TV San Jorge cantaron bingo. Bueno, vamos a darle entonces el bono de 150 mil pesos, gracias a Crediser Bill, a María, nuestra invitada especial. Ah, yo toda la una veo a Don Giovanni. 150 mil. Ay, vea, lo ve todo el día. Ahí está, una mirada, otra. Y nosotros somos muy admiradores de TV San Jorge. Y muchas gracias, agradecido con todos ustedes porque me dieron la oportunidad de ganar. No, y gracias a usted por conectarse, por participar en nuestro bingo, por estar ahí pendiente y atenta. Por acá le vamos a hacer entrega de su premio en la noche de hoy. Muchas gracias. Ganadora, un aplauso. Me hicieron llamarla a ella, entonces rogando que no contestara, gracias a Dios no salió la llamada, en ese momento entró mi llamada y pues logramos ganar el premio. Bueno, ahorita vamos a hacer la entrega por parte de Azucar TV San Jorge, de ese gran premio, como es esta freidora, la feliz ganadora. De antemano, felicitarte. Gracias por participar en Azucar TV San Jorge. Muchas, muchas, muchas gracias. Ojalá sigan haciendo este tipo de actividades, que llaman mucho a los hogares, muy entretenidos. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. De esta manera, la empresa comunitaria culminó la gran celebración del Día de la Madre, una programación especial durante todo el mes de mayo. Una vez más, Azucar TV San Jorge les desea un feliz Día de la Madre.